Que movilla Es ahí, ¿no? Sí 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 ¿Qué tal el pinta? ¿Qué se halla? ¿Qué pasa? 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 Lo que sí que vamos a hacer es terminar esto y cortar por hoy, porque tengo el cuerpo un poco molido, la verdad. Debería tener cuidado. ¡Muere! ¡No me pierdas! ¡Muere! ¡No me pierdas! 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 Vale, voy a mirar una cosa. Vale, me da tiempo a hacer esto. A obtener la licencia. ¡No me pierdas! 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 No, 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 no. 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 No, no.